¿Qué es lo que se llama los dos tores? ¿Qué es lo que se llama los dos tores? ¿Qué es lo que se llama los dos tores? Y finalmente, dada la riqueza del país, el país estaba en condiciones de satisfacer más o menos todas las demandas. Las sesiones del Congreso terminaban cada año con una balanza de pedidos, una donación al club de fútbol de tal lado, una donación al orfión catalán de Varadero y cosas de este tipo. Era una serie de demandas individualizadas. Esto se empieza a romper con la crisis de 30. ¿Por qué ahora la torta es más pequeña y el Estado no está en condiciones de satisfacer las demandas que venían de las máquinas geográficas? Y entonces se empieza a producir esto que hemos escrito antes como una situación prepopulista. Es decir, la acumulación de demandas insatisfechas y la incapacidad del sistema institucional para absorberla a través de los métodos tradicionales. Es decir, que se empieza a crear esa situación de dicotomización entre el poder y el pueblo. Y entonces, finalmente, alguien viene por fuera del sistema tradicional y empieza a interpelar directamente a esas masas para lanzarlas contra el sistema, tal como había funcionado desde entonces. Y ahí conozco que es lo mismo. Finalmente, la gente ya no necesitaba dando los punteros después. No necesitaba algún telo para tener una cama de hospital porque existía el hospital sindical. Y existían las colonias de vacaciones de los sindicatos. Y había otra forma de integración social de tipo totalmente distinta. Quisiera decir en este punto algo acerca de cómo se iban constituyendo en la Argentina durante los años 30 los que van a ser después los componentes ideológicos del peronismo originario. Como ustedes saben, como resultado de la crisis de los años 30, bajan prácticamente los precios de los productos agráficos. Hay menúmia en las zonas agrarias y entonces empieza el proceso de las migraciones internas de las zonas agrarias al litoral donde se iba desarrollando una industria sustitutiva de importaciones. Entonces, esos migrantes internos pasan a constituirse en una nueva camada de obreros industriales que escapaban a las formas de organización sindical tradicional. Ahora la gente que venía en el red interior se encontraba en el nuevo ambiente humano con todo tipo de problemas. Problemas de habitación, problemas de violencia policial, la nueva disciplina de la fábrica, la inseguridad, etc. Entonces, la forma en que reacciona es a través de la reafirmación de los valores culturales, los símbolos de sus zonas agrarias y orígenes. Ahora, generaciones de científicos sociales y funcionalistas tontos han dicho que estos son resabios culturales. No eran resabios culturales porque a través de la afirmación de esos valores en un contexto nuevo ellos iban creando una nueva cultura de la resistencia. Y cuando a comienzos de los años 40 comienza a generalizarse la protesta de clase media frente al régimen conservador, los símbolos ideológicos a los que estos sectores de clase media van a generar son estos valores culturales de los migrantes porque eran las únicas materias primas y ideológicas que en esta sociedad expresaban un anti-estado cubo radical. Y así es que muchos de estos valores van a entrar dentro de la conformación de lo que va a ser el discurso peronista inicial. Bueno, si nosotros pensamos en todo el proceso que se abre en la Argentina a partir de la crisis del 2001, la expansión horizontal de la protesta social que tiene lugar en este periodo y la incorporación de nuevos sectores a la esfera pública, ustedes verán que hay un proceso relativamente comparable, es decir, una nueva cultura de la resistencia empieza a crearse y hay un renacimiento de las posibilidades de lo nacional popular a nivel del sistema político. Es decir, que empieza a darse allí un proceso en el cual todas estas dimensiones, si va a ser exitoso, todavía no estamos tratando de construir, tiene que estar presente, tiene que haber largas cadenas equivalenciales que pongan, que estructuren conjuntamente una variedad de demandas que vienen de distintos sectores. Y tiene que haber sobre todo símbolos de cristalización política alrededor de estos significantes que hemos llamado demónicos y vacíos. Y siempre, en todo este tipo de régimen, que aquí no solo a la Argentina, sino a América Latina en general, esos círculos tienen que expresarse a través de una figura política. Fue Perón en el 45 y el kirchnerismo todavía no ha pasado el test decisivo, pero yo creo que puede llegar a constituirse en algo por lo menos incomparable. Este elemento de un interazgo fuerte, fuerte no en el sentido que sea antidemocrático, sino en el sentido que adquiere una centralidad, es algo que no solamente se da a los regímenes nacionales populares. El jurismo en Francia hubiera sido impensable sin la centralidad de las figuras de Perón, y a nadie se le ocurre criticar a Perón, pero eso es parte del estilo político de la oligarquía que critica el autoritarismo en mayo, pero lo aprueba en Sina. Es decir, muchos elementos de derecha han jurado este tipo de funciones. Este es uno de los motivos por los cuales yo soy absolutamente partidario de la reelección indefinida. Esto no tiene nada de especial y definitivamente no tiene nada de autoritario. Existe reelección indefinida en Inglaterra del primer ministro, existe reelección indefinida en Francia del presidente y del primer ministro, existe reelección indefinida en Alemania y en Italia, es decir, no hay un término para la presentación de la misma persona a lo largo de los años. Y la respuesta que se puede dar, que es lo que dice, pero en ese caso alguien se puede perpetuar en el poder, es bueno, se puede perpetuar en el poder si lo votan. Si no lo votan, no va a haber perpetuación en el poder. Pero es un error tratar de pensar que el sistema institucional tiene que oponerse a lo que puede ser una voluntad popular cristalizada de esta manera. El proceso venezolano o el proceso boliviano encontrarían serias dificultades si no hubiera la posibilidad de la revestir a Chávez y la revestir a Eva. ¡Ai! 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 ¡Gracias!